Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más del Top 10 México. Ya saben, es el show donde semana tras semana repasamos o evaluamos las 10 películas que terminaron en los primeros 10 lugares de la taquilla mexicana. Y no solo eso, también repasamos cómo va la situación doméstica, cuáles son las 10 películas más taquilleras en lo que va del 2021. Y cada vez más, entre más progresa el año, cada vez notamos más y mejores sorpresas, números más altos. Y aunque yo no gano un centavo de esos números, simplemente significa que los cines y el regreso a los cines se vuelve cada vez una cosa más recorriente y un fenómeno otra vez popular. Igual de popular, que era antes de la pandemia. Pero pues ya llegaremos a todo eso en la segunda y tercera parte del show. En esta primera parte, como saben, me gusta abrir con un flashback. Me gusta montar la máquina del tiempo y viajar a un fin de semana como este, pero de lejano 2011. Hace 10 años que se estrenaba en México un 3 de junio, pero del 2011, pues bueno, tenemos 3 películas. Vamos a comenzar con las menos conocidas, o al menos menos conocidas por mí, a pesar de que una de ellas tiene, o más bien todas ellas, tienen grandes actores o actores que ya son ahorita famosos. Y ahí tenemos las vidas privadas de Pipa Lee, protagonizada por Robin Penn. No, Robin Wright, ya no es Penn, perdón. Me quedé atrapado en el pasado. Pues me quedé atrapado en el tiempo que fue filmada esta película, seguramente. Pero también tiene Keanu Reeves, Blake Lively, Winona Ryder, un montón, un ecléctico elenco ahí que pueden ver sus caritas en el póster. María Bello, Mónica Belushi, en fin. Por otro lado tenemos All the Good Things con Ryan Gosling y Kristen Dunst. No he visto ninguna de estas dos. Una de ellas ni siquiera sabía que existía, la de Robin Wright. Así que pues así, así funciona este viaje al pasado. Pero supongo que la película más interesante para todos ustedes, que se estrenó un 3 de junio del 2011, fue nada más y nada menos que X-Men Primera Clase, First Class. O sí, First Class, sí, estaba pensando cómo le pusieron en español, pero creo que se llamó Primera Clase o Nueva Generación, Primera Generación. Yo no sé, no recuerdo exactamente cómo le pusieron a X-Men First Class, pero era la nueva generación de X-Men, donde ya todos salían más jóvenes. Jennifer Lawrence se unía al crew como Mystique. Y en fin, la primera que causaba también ahí estragos a la línea de tiempo oficial de los X-Men, que hasta la fecha seguimos sin entender. Pues bueno, First Class salía hace 10 años. Pueden creerlo, yo no. Bueno, ahora sí, vámonos de volada al Top Ten. Fin de semana del 3 al 6 de junio. ¿Cuáles fueron las 10 películas más taquilleras? Bueno, en décimo lugar tenemos la película mexicana Los Trapos Sucios se lavan en casa. Cae dos posiciones, del 8 cae hasta el 10. Y pues probablemente desaparezca para la siguiente. El Exorcismo de Carmen Farias también salió. Fue una de las películas que salieron de la semana pasada. No recuerdo ahorita exactamente cuál fue la otra, pero fue una de las dos que salieron volando de la tabla. En noveno lugar desciende tres, digo, perdón, cuatro posiciones. Del número 5 cae hasta el número 9. El séptimo día, o el juicio del séptimo día. Tiene un nombre bien extraño en español. Tan extraño como se ve esta película. Es una película de terror distribuida por Diamond Films. En su tercera semana también, pues ya cayó hasta la cuarta posición. En octavo tenemos Boss Level, cae a una posición del séptimo. La semana pasada estrenó en séptimo lugar, pues ahora cayó hasta el número 8. Esta es distribuida por Sigma Entertainment. Otra película que la semana pasada debutó en séptimo lugar. Ahora cayó, perdón, debutó en sexto lugar. Ahora cayó al séptimo. Esta es distribuida por Guzzi Cinema y se llama Breaking Surface o Atrapada en lo Profundo. Esta se la recomiendo bastante. Probablemente sea una de las menos llamativas para la mayoría de ustedes. Pero es una de las que les recomiendo bastante. Número 6, cae tres posiciones ya. Del 3 cae hasta el 6 de Unholy. Ruega por nosotros en su séptima semana. Como saben, esta película estuvo en el top por muchos, muchas, muchas semanas, muchos días. Y este casi un mes y feria, pues bueno, ya poco a poco la están desplazando. Otras películas de horror que ahorita vamos a comentar más adelante. El primer estreno en la tabla. En quinto lugar tenemos El Trabajo de Mis Sueños o My Salinger Year. Protagonizada por la reina. Bueno, dos reinas, pero la reina de esta generación, Margaret Cawley. Y quizá la reina para muchos en los ochentas, Sigourney Weaver. Pues bueno, esta película llamada My Salinger Year. Está basada en una novela, me parece. Distribuida por Cine por Distribución. Esta debutó en quinto lugar. Y me extraña que hayas debutado alto, a mi opinión. No es una película que tenga mucho atractivo, desde mi parecer. Pero pues bueno, ahí debutó My Salinger Year o El Trabajo de Mis Sueños. En cuarto lugar, La Ira del Hombre. Justicia Implacable de Guy Ritchie. Ya la vi también hace mucho y me gustó bastante. Es una de mis películas favoritas en lo que va del año. Si están buscando algo mucho más brutal, más de acción, les recomiendo Wrath of Man. Está acá ella a dos posiciones. Del número 2 hasta el número 4. Número 3, sube un lugar, salta un lugar. Así que como conejo, salta del 4 al 3. Regresa una posición Peter Rabbit. Conejitos en fuga. Sube del 4 al 3. Tiene un mes ya en cartelera. Y pues generó suficiente interés para brincar un lugar. En segunda posición, desciende del primer lugar. La semana pasada había debutado el número 1. Pues bueno, ahora la desplazaron al número 2. Los demonios fueron crueles con Cruella. Porque cae al número 2. Esta es distribuida por Disney. Y finalmente, en primer lugar. El segundo y estreno más grande de este fin de semana. Fue The Conjuring 3. El Diablo me obligó a hacerlo. The Devil Made Me Do It. Pues bueno, esa tercera parte de la Fran... Bueno, esa tercera parte de las Conjuro. Es la octava en total. Si incluimos a Anabel, la Llorona, la Monja. Y todos los mil spin-offs que han hecho. Pues bueno, esta tercera diagonal octava. Entrada en el universo del Conjuro. Debuta en primer lugar. Y pues bueno, vamos a ver ahora uno de los detalles más interesantes de este fin de semana. Es muy raro. O al menos había sido muy raro que películas estrenaran directo en el top 10. Al menos en la primera parte del año. Cuando comencé haciendo este show. Obviamente, entre más progresa. Pues las películas cada vez debutan más y más alto. Directo en las películas más taquilleras en lo que va del año. Y podemos ver que en la semana número 22. Todos los últimos lugares descienden un par de posiciones. La guerra con mi abuelo desciende del 9 al 10. Tom and Jerry descendió hasta el 9. Demon Slayer, que fue un fenómeno en sí mismo, descendió hasta el 8. Bueno, ahí tenemos las tres películas fantasmas que hemos tenido a lo largo de todo el año. Cruella ascendió cuatro lugares. Del 8 hasta el 4 saltó. Con 114 millones de pesos recabados en taquilla. The Unholy se mantiene en tercer lugar. Descendió a una posición. Estaba en segundo lugar. Ahora descendió al tercero con 121.3 millones. Para darle paso al debut, el Conjuro logró hacer 131.8 millones de pesos en su semana debut. Si recuerdan más o menos Godzilla vs. Kong, creo que debutó con 133. Entonces, eso quiere decir que el Conjuro estuvo a 2 millones de estrenarse casi con la misma cantidad de Godzilla vs. Kong. Pero pues de golpe logró debutar en segundo lugar y probablemente sus números seguirán creciendo. ¿Irá alcanzar a Godzilla vs. Kong? No lo sé. Eso lo veremos con el paso del tiempo. Godzilla vs. Kong se mantiene por onceava semana consecutiva. En primer lugar, con 407. Veremos el progreso del Conjuro. Bueno, usualmente me paso a la del cine mexicano, pero quiero que veamos directo primero la del cine de terror. Donde, como pueden ver, el Conjuro también debutó directo en el segundo lugar en esta tabla de terror y ciencia ficción. Todas, si se dan cuenta, todas descienden un lugar espiral del libro de Saw, Spiral. Esa fue la que desapareció de la tabla para darle lugar al Conjuro. Relic, Atracción, Chaos Walking, El Exorcismo de Carmen Farías, Monster Hunter, Juega Conmigo, Mortal Kombat. Y Ruega Por Nosotros, de Unholy, todas cayeron un lugar para darle paso a The Conjuring directo en el segundo. Y pues, como vemos aquí también en esta tabla, Godzilla vs. Kong sigue en primer lugar. Más que nada por ser película de fantasía, ciencia ficción y ligeros elementos de terror. Probablemente el Conjuro se apega mucho más al concepto que muchos de ustedes siguen al cine de horror. Entonces, si quieren verlo de esa manera, entonces El Conjuro se posiciona ya como la película de terror más taquillera del año. Pero yo le doy el beneficio de la duda a Godzilla vs. Kong y la incluyo por ser una película de género. Ese fue el impacto, el alto impacto de este fin de semana con The Conjuring 3. Y pues ahora sí, vamos a ver la del cine mexicano. La dejo hasta el último porque realmente tampoco hubo muchos cambios. No hubo ningún estreno que entrar a la tabla, ni hubo ningún cambio de posición. Como pueden ver ahí los números amarillos, todas se mantienen en el mismo lugar. La única que incrementó unos cuantos millones fue Los Trapos Sucios, se la van en casa. Subió a 10.6 millones de pesos, pero todas se mantienen en el mismo lugar que estuvieron la semana pasada. Y juega conmigo. Sigue siendo la reina de las películas mexicanas, con 13 semanas estando en primer lugar. El exorcismo de Carmen Faria se quedó corta. Se quedó a 1.3 millón de empatarla y a más, de superarla. Entonces, El Exorcismo de momento se va a quedar como el segundo lugar. Medios Hermanos en tercero. Te dime cuándo tú, Los Trapos Sucios, como ya menciono, después de ti. No porque me enamoro, todo lo invisible. Y todavía tenemos dos posiciones para llenar en la tabla del cine mexicano. Y pues bueno, esto ha sido todo por esta sesión del Top 10 México. Como saben, todos los martes estamos aquí con una sesión nueva de este análisis y este comentario sobre la taquilla mexicana. Gracias por haberme acompañado. Nos escuchamos. Hasta la próxima. Adiós.